Santa y el Cersa Señora, protégenos con tu manto Antes que despunte el sol de tu majestuoso día Se escucha la algarabía del pueblo que te da amor La basílica repleta de fervientes feligreses Imploran, rezan y sienten que tu imagen resplandece Frente a tu trono y tu voz Y yo soy aquel que tan cerca pueda mi reina Besarte de rodillas y implorarte Que un milagro le concedas Salve a ti Echelsa patrona, madre del pueblo Zuliano Con tu poder soberano, cuídalo Santa Señora Y yo soy aquel que tan cerca pueda mi reina Besarte de rodillas y implorarte Que un milagro le concedas Salve a ti Echelsa patrona, madre del pueblo Zuliano Con tu poder soberano, cuídalo Santa Señora Santa Señora tú estás en trono santificado De hermosas flores colmado, rodeada de amor y paz Tus hijos emocionados Frente a tu templo te cantan A veces lágrimas y aplausos Y yo soy aquel que tan cerca pueda mi reina Besarte de rodillas y implorarte Que un milagro le concedas Salve a ti Echelsa patrona, madre del pueblo Zuliano Con tu poder soberano, cuídalo Santa Señora Y yo soy aquel que tan cerca pueda mi reina Besarte de rodillas y implorarte Que un milagro le concedas Salve a ti Echelsa patrona, madre del pueblo Zuliano Con tu poder soberano, cuídalo Santa Señora Echelsa, madre del amor, que emana tu pueblo hermoso Y es el porqué misterioso de este infinito fervor Somos la grey que no olvida que en esa santa tablita Está tu imagen bendita, linda y hermosa chinita Virgen de inmenso canto Y yo soy aquel que tan cerca pueda mi reina Besarte de rodillas y implorarte Que un milagro le concedas Salve a ti Echelsa patrona, madre del pueblo Zuliano Con tu poder soberano, cuídalo Santa Señora Y yo soy aquel que tan cerca pueda mi reina Besarte de rodillas y implorarte Que un milagro le concedas Salve a ti Echelsa patrona, madre del pueblo Zuliano Con tu poder soberano, cuídalo Santa Señora Salve a ti Echelsa patrona, madre del pueblo Zuliano